y la abuela nos tenía pero abandonados. Pero está trabajando fuerte y para fin de año va a estar pero lista. Ay, con esos buñuelos y cosas riquísimas que tenemos aquí en De Latinos al Día. Y es que la Navidad también entra por la boca. Y la conductora de televisión y autora del libro de cocina Chef Marcela Valladolid ofrece consejos para que alcance el dinero en la celebración de las fiestas tradicionales hispanas como las posadas y también como la noche buena. Marcela, bienvenida de Latinos al Día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y saludos a Southwest Florida. ¿Cómo están por allá? Todos muy bien, gracias, felicidades. La economía aún no se recupera totalmente, lo cual no es buena noticia, pero sí hay buenas noticias en esta celebración. ¿Cómo pueden las familias estirar entonces su presupuesto y sacarle más en esta temporada de fiestas que ya está aquí? Tú lo has dicho, Carlos, la economía no se recupera, pero los latinos vamos a seguir celebrando nuestras fiestas decembrinas porque esas no las vamos a sacrificar por nada y tenemos que buscar la manera de hacerlas con calidad sin gastar mucho dinero porque esos son los recuerdos y las memorias que vamos a pasar a nuestros hijos y las vamos a seguir celebrando y aquí tengo unos tips para que lo hagan súper bien. Excelente, Marcela, ¿cuáles son algunas de esas tradiciones, de las tuyas favoritas en estas fiestas que puedas mencionar para que nuestros televidentes las tengan presentes en el momento de celebrar en su hogar? Claro que sí, Carlos, pues primero que nada empiezo con recetas sencillas y cuando te digo sencillas son varios factores, son muy fáciles de preparar, son muy económicas y todos los ingredientes los encuentras en tu tienda Walmart, entonces muy sencillo, vas, compras a un solo lugar, regresas, cocinas y tienes una fiesta fenomenal. Primero que nada tenemos un ponche de sembrino que es uno que hacía mi mamá todas las navidades, tan sencillo como calentar un poquito de jugo de manzana, lo endulzas con un poquito de azúcar y cuando esté bien, bien caliente lo colocas en un vaso con una silla de canela, ¿por qué? Porque le va a dar más sabor y una fragancia que es totalmente navideña. Después lo que vamos a hacer para agregar textura y sabor, un poquito de fruta seca y la selección que usted guste pueden ser mangos secos, manzanas deshidratadas, arándanos, pasas, ciruelas, lo que uno quiera. Lo que queremos es agregar un poquito de color, un poquito de textura, los rimos calientito, un ponche económico y delicioso para esta navidad. Wow, espectacular, ¿qué otra idea tienes para la cocina además del ponche? Uno de mis favoritos, los buñuelos, que tradicionalmente pueden ser un poquito complejos de preparar, pero en esta receta solamente tomas una tortilla de harina que como te digo la encuentras en cualquier tienda Walmart, la fríes hasta que esté bien doradita, ya que esté doradita, lo sacas un poquito de azúcar y canela y tienes un buñuelo delicioso, el postre perfecto para tu fiesta navideña. Por ahí vamos con la comida, ¿qué hay entonces para la diversión con toda la familia? ¿Qué recomendaciones nos das? Pues mira, yo creo en cuanto a la comida lo que a mí más me gusta es planear un menú en el que todos participan, ¿por qué? Porque hay que sacarle lo más que puedas a tu fiesta navideña, ¿no? Que haya tiempo para convivir, poco cocinar, mucho convivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos cooperen, que la hermana traiga el ponche, que el hermano traiga la bebida, yo me encargo de la botana, el primo se encarga del postre y esa es una manera muy divertida de convivir, platicar de la comida, de la tradición, de dónde vienen las recetas y así no está uno atorado en la cocina mil horas y puede disfrutar con la familia. Claro que sí, Marcela, ¿qué sugerencias tienes en materia de cómo ambientar la casa en las tiendas Walmart? Encontramos de todo un poco, ¿qué nos puedes aconsejar? Claro que sí, pues mira, la música es importantísima para una fiesta navideña. En tu tienda Walmart encuentras una selección de discos que tienen un repertorio excelente de música navideña, hay que ambientar, también la decoración es súper importante y puede ser muy económica, puedes tomar ramitas de tu arbolito de navidad y usar eso para decorar tu mesa. Ahora, hablando de comida y la misma decoración económica, yo siempre sugiero que hay que decorar los platillos con los mismos ingredientes que cocinaste, ¿qué quiero decir con esto? Que si cocinaste, por ejemplo, con romero. Toma esos mismos palitos del romero, utilízalos para decorar tu platillo, es económico, vistoso y muy fácil de preparar. Soluciones económicas y acorde con el presupuesto actual para no sacrificar las tradiciones. Esa es la idea, Marcela, entonces, ¿no? Exactamente, exactamente, y para más tips y secretos para tus fiestas navideñas, visita ahorramasvivemejor.com y ahí tienes las recetas y otros tips, tus fiestas decembrinas pueden ser económicas, pero preciosas. Marcela, felicidades en estas fechas para ti. Gracias, Carlos, igualmente, feliz navidad, que disfrutes. Gracias a ti también y que disfrutes con todos los tuyos y nos acompañes una vez más en el programa En el Futuro. Era Marcela Valladolid quien siempre nos da esos consejos maravillosos. Delicias navideñas, todo eso que venía a Marcela allí se veía delicioso. Buenísimo. El ponche, los buñuelos. Me gustó mucho de ese ponche. Rápido de hacer. Lo voy a hacer. Sí. Jugo de manzana que lo podemos encontrar en cualquier supermercado, lo calentamos, añadimos los frutos secos y nos queda, pero... Y listo. Delicioso. Riquísimo, me dio hambre, pero tenemos los buñuelos. Claro que sí. Todavía queda. Nuestra familia del suroeste de la Florida y esos son los colombianos, así que ya regresamos con mucho más. Los de Marcela y los... And when you cross the street look where you're going.